Hola, sean bienvenidos a Superfoodpills, 15 minutos, bueno a veces 20 minutos para compartir un mensaje saludable y bueno en este episodio del año Ani y yo queremos compartirles y hablar de un tema que de hecho constituye un hábito importante y todos, casi todos sabemos que es así pero muchas veces se nos olvida y este hábito es la hidratación y se nos dice que la hidratación es fundamental para nuestras funciones biológicas, nuestras funciones básicas, de hecho estar hidratado es muy importante no solamente para el cuerpo sino para el cerebro, la mente, esto nos permite de alguna forma gozar de claridad, de agilidad, de salud, entonces la hidratación no sólo se recomienda para casos digamos de esfuerzo físico como principalmente pensamos, cuando hacemos algún deporte, algún ejercicio, un entrenamiento, solemos considerar que necesitamos hidratarnos pero en realidad la hidratación es para todos independientemente de nuestra actividad, el cuerpo está en un estado siempre de pérdida constante de líquidos, de minerales y otras fuentes, entonces tenemos que estar reponiendo esto todo el tiempo, por eso es que la hidratación también la debemos tener las personas inclusive que tenemos poca actividad, personas que estamos en la oficina todo el día o estamos estudiando, la hidratación es importante en todos, este tema es tan importante en general en el año pero sobre todo en estas épocas ya que nos estamos acercando primero a un cambio de estación, ya se viene el verano y el aumento de la temperatura es notorio, el calor juega un rol importante en el tema de la deshidratación y bueno y también son las fiestas de fin de año que de algún motivo provocan que nos deshidratemos más al beber más alcohol o al festejar, estar en constante movimiento, entonces es precisamente un tema que creo que vale la pena tocar como para cerrar este podcast, este episodio de fin de año. Hoy hablaremos de esto que es pues de hecho un asunto que además vamos a tratar de abordarlo con tips que puedan ayudarles de alguna forma también a mantener este hábito constantemente porque la idea no es hacerlo en un tiempo, en un momento, sino hacerlo todo el tiempo. Entonces antes de empezar con el episodio quiero agradecer como siempre presentar a mi sponsor y a mi co-conductora de este segmento, Aniel Fitness Life. Ya saben que si necesitan alguna asesoría o trabajar en un plan sostenido de salud nutricional pueden contactarla y seguirla a su Instagram y en todo caso si aún no están preparados para esto igual síganla, vean sus posts, sus recomendaciones, sus consejos y otros tantos tips que da. Hola Ani, ¿cómo estás? Hola Iba, ¿cómo estás? Bueno, nada, en verdad concuerdo bastante con todo lo que has mencionado y feliz de tocar un tema que en realidad muchos lo descuidamos, no le tomamos tanta atención cuando en realidad sí es súper importante mantener una correcta hidratación, ¿no? Y antes de empezar a explicar un poquito de la importancia de la hidratación, yo creo que sí han escuchado esta frase de podemos aguantar varias semanas sin comer pero no sin tomar agua, ¿no? Sí. De hecho que la has escuchado. Entonces ahí ya te vas dando cuenta de la importancia que tiene el agua en nuestra vida porque básicamente nosotros estamos compuestos de un 60 a 70 por ciento de agua. Exactamente. Entonces entre entre los muchos papeles o funciones que cumple el agua en nuestro organismo está principalmente que digamos participe en muchas funciones en el cuerpo como regulador de temperatura, regulador de la presión arterial, también está involucrado en procesos comunes como la digestión, el balance hídrico, transporta y distribuye nutrientes, elimina toxinas, ¿no? Entonces es, sí, es súper importante y de hecho como tú lo mencionaste nuestro organismo pierde agua constantemente haciendo procesos como por ejemplo respirar o cuando hacemos actividad física también sudamos ahí perdemos electrolitos, perdemos agua. Cuando vamos al baño también perdemos agua, ¿no? Y no solamente perdemos agua sino como te digo otros electrolitros, minerales. Entonces el cuerpo para compensar esta pérdida de líquidos traslada el, digamos, el agua que está interior en las células hacia la sangre. Pero si no lo reponemos ahí es cuando podemos ocasionar la deshidratación, ¿no? Que eso es, si lo mantenemos en el tiempo puede ser perjudical para nuestra salud. Exactamente. Bueno, eso es cierto. De hecho incluso hay muchos problemas asociados a la falta, digamos, de hidratación y que constituyen problemas que se pueden agravar y pueden ser muy perjudiciales. De hecho, si no vamos a lo profundo del caso y solamente nos centramos en lo aparente, algunos de estos síntomas de cuando uno se siente deshidratado es primero se siente muy cansado, no se siente muy agotado, extenuado. Además, a veces no hay claridad para pensar o para reaccionar. Yo quiero incluso traer aquí un ejemplo que incluso va más allá del tema deportivo. Me acuerdo que estaba viendo un documental sobre los eSports que tú sabrás son estos deportes, digamos, de en línea, los juegos. Y muchos de estos jugadores tienen una rutina de hidratación. O sea, para que ellos sean muy buenos en lo que hacen e incluso puedan ser, puedan tener las habilidades que siempre ostentan dentro del juego. Necesitan estar hidratados para que sus reflejos estén bien, su capacidad de pensar y analizar esté muy bien en ese momento. Sí. De hecho, a los deportistas se les hace un plan de hidratación porque no solamente tienen que estar hidratados en el momento al que van a jugar, sino también antes y después. Es súper importante porque no solamente les puede afectar a nivel físico también, sino en rendimiento. Y sí, pues, no hay que esperar a tener sed para tomar agua porque esto ya es un signo de deshidratación. Hidratación. Igual como te menciono. Eso te iba a comentar porque a veces esperamos tener sed para beber líquidos. Entonces, por ahí quisiera de repente empezar un poco mis preguntas y que me cuentes, o sea, ¿por qué no hay que esperar necesariamente a sentirnos con la boca seca, con la garganta seca o con un poco de esta sensación para empezar a tomar agua? ¿Cómo debería ser más o menos nuestra rutina de hidratación durante un día cotidiano? Sí, bueno, en realidad, como te mencioné, nuestro cuerpo es demasiado sabio porque cuando detecta que hay una disminución del agua en nuestro cuerpo, se dispara esa sensación de sed, ¿no? Nuestro organismo. Y por eso te digo, no hay que esperar a sentir sed para poder hidratarnos, ¿no? O sea, hay que estar constantemente hidratados. Ahora, seguro se preguntarán, ¿y cuánto debemos consumirlo? ¿Cuál es lo ideal? Bueno, mira, en general, los adultos es necesario que consuman 35 mililitros por su kilo de peso. Dirán, ¿qué es esto? ¿Este es China? Sí, porque cuando uno busca información sobre eso en internet, siempre te aparecen estos datos y yo tengo que estar con la calculadora al lado y la verdad es muy complejo, ¿no? Y si es complejo para alguien que de repente está más acostumbrado a temas de medidas y todo eso, imagínate para alguien que no ni siquiera ha visto esto, es mucho más difícil. Exacto. Bueno, a ver, te pongo un ejemplo. Ponte que yo pese 70 kilos, ¿ya? Eso lo tengo que multiplicar por 35, que da aproximadamente 2 litros y medio, ¿ya? Pero esto en general es una referencia porque en realidad va a depender de muchos factores. Depende la edad, depende de la dieta que estás llevando, depende de las condiciones ambientales, ¿no? El clima donde vivas, depende también la actividad física que realices. Entonces, por ejemplo, ahora que viene verano y nos deshidratamos con mayor facilidad, quizás voy a consumir más de 2 litros y medio de agua, ¿no? Y tampoco hay que irnos a lo que estábamos hablando antes de esta sobrehidratación porque la idea no es irnos a extremos, ¿no? Igual puede ser perjudicial para nuestra salud. Si consumimos muchísima agua, más de la que necesitamos, hacemos trabajarnos mucho más al riñón, las células se hinchan y esto en el cerebro provoca dolores de cabeza, náuseas, disolución de muchos minerales como sodio, potasio en la sangre. Entonces, esto puede ser perjudicial. Sí, me hace recordar un poco a algunas experiencias que tuve en la oficina cuando, bueno, cuando antes trabajaba en oficina y veía a muchas personas con botellones de agua beber todo el día, todo el día. Y uno podría pensar que por un lado es bueno que hagan eso, pero creo que era ya demasiado. Entonces, creo que por un lado a veces pecamos de extremos, ¿no? No tomamos agua o no nos hidratamos correctamente y por otro lado a veces nos sobrehidratamos que llega a ser también perjudicial. Yo quiero preguntarte un tema que es muy importante resolver aquí. La hidratación no es solamente beber agua porque la hidratación implica algo más que eso. Implica otros minerales y otro tipo de productos, ¿no? Dentro, digamos, o ingredientes o compuestos. Entonces, explícanos un poco más de eso para que no solamente esas personas que creen que es solo tomar agua. Ajá. Claro, bueno, como te expliqué, mantenernos correctamente hidratados es fundamental. Por ejemplo, les doy esto para que lo puedan entender mejor. Una persona que es físicamente activa, ¿no? Y sudas, tú en el sudor pierdes electrolitos, ¿no? Entonces, eso también se va a reponer conforme nosotros tomamos agua. Por eso la importancia de cuando estamos haciendo alguna actividad, mantenernos hidratados correctamente. Ahora, no hay que confundir el tema de las bebidas rehidratantes. Porque, bueno, las bebidas rehidratantes también tienen grandes cantidades de azúcar que para una persona físicamente activa que va al gimnasio quizás no le va a convenir tanto como a un deportista que está entrenando cuatro horas y necesita en ese momento rehidratarse, ¿no? Con estos minerales electrolitos que necesita. Porque igual, estar deshidratado en estos deportistas que entrenan muchísimo a muchísimas horas, como digo, no solamente los va a afectar a nivel físico, puedan tener calambres, tienen mayor riesgo de lesiones, sino también van a tener un menor rendimiento deportivo. De acuerdo. Otra cosa que, de hecho, surge mucho y es una gran duda en este tema es que la hidratación no solamente es un tema complementario, o sea, a las comidas, sino que está dentro de las comidas, ¿no? Porque uno, digamos, de alguna forma termina absorbiendo líquidos producto de los alimentos. Por ejemplo, si uno come una fruta o si uno come de repente alguna sopa, entonces quizás también eso es importante mencionarlo. Claro, va sumando. Exacto. Sí, podemos también tener estrategias, ¿no? Quizás en verano consumir, optar por esas frutas que tienen mayor contenido de agua, por ejemplo, la sandía, la piña, las fresas, el melón, verduras como la lechuga, el pepino, también tienen grandes cantidades de agua. Y todo eso al final va sumando. Va sumando, exactamente. Bueno, y propiamente yendo un poco para concientizar, ¿qué tipo de problemas o, digamos, disfunciones podríamos tener si llegamos a un punto de deshidratación crítico? Claro, mira, por ejemplo, desde lo más básico, dolores de cabeza, como lo mencionaste, debilidad, tenemos mareos, tenemos dificultad para concentrarnos, ¿no? No vamos a rendir igual. La idea es no llegar a extremos, ¿no? No estar demasiado deshidratados, porque como te digo, todas las funciones, nosotros estamos compuestos básicamente por agua. Entonces sí tenemos que ir reponiendo los líquidos que vamos perdiendo durante el día, porque desde respirar ya estamos perdiendo agua. Entonces sí es súper importante ese tema, ¿no? Y no descuidar sobre todo a las personas que tienen mayor riesgo de deshidratación. Por ejemplo, los niños, los niños hay que estar constantemente dándoles agua, porque de por sí ellos no agarran tu vaso de agua y se lo sirven, ¿no? También los adultos mayores, las embarazadas, lactantes, tienen mayor riesgo de deshidratación. Entonces hay que prestar como que mayor atención a ese tipo de personas. Ani, Ani, pero yo tomo gaseosa y bebo algunos jugos en caja. También me hidrato. ¿Eso es cierto? Mira, lo ideal, no. Lo ideal es siempre optar por agua, ¿no? Y de hecho hemos escuchado el típico, ay, pero no me gusta el agua, ¿no? ¿Qué puedo hacer? Ya, pues una estrategia es ponerle rodajas a alguna fruta, ¿no? Rodajas de, no sé, pues naranja, rodajas de limón, hasta que le empecemos a agarrar cariño al agua, porque en realidad lo ideal sería consumir siempre agua, ¿no? Y uno que otro día que puedas tomarte tú, tú gaseosa, no pasa nada, pero no es lo ideal de hacerlo siempre y no pensar que también eso nos está hidratando. Yo quiero, de hecho, contar la experiencia de una persona cercana a mí que salía a tomar muy poca agua, precisamente porque no estaba muy acostumbrada a hacerlo y, segundo, porque probablemente sus actividades diarias le impedían que, pues, o sea, al tomar agua tenía que ir al baño todo el tiempo, entonces no podía hacer eso. Pero una vez que comenzó a tomar agua, empezó a gustarle, empezó a gustarle y empezó su cuerpo a necesitarlo más, ¿no? O sea, empezó a pedirle más. Entonces, es un caso que sucede mucho, también me ha pasado a mí. Yo creo que en el momento en el que empiezas a ingerir más agua, el cuerpo mismo te hace sentir consciente de que lo necesitas. Y justo ahora que hablabas de tips y este punto, digamos, algunas estrategias que uno podría hacer para acostumbrarse, ¿qué tips le recomendarías a la gente para empezar a beber más agua o empezar a ser más conscientes de que hay que hidratarse? Ajá. Bueno, para mí nunca falla el tener una botella al lado, que me recuerda que tengo que hidratarme siempre, porque a veces con este trajín del día a día nos podemos olvidar y puede pasar, ¿no? Que estás tan concentrado en tu home office o en tus estudios de que te olvidas de pararte, que estás mucho tiempo sentado. Entonces, siempre tener un bidoncito al lado nunca está de más. De hecho, ayer justo hablaba con mi paciente que me decía que después del tip que le di este de tener algo al lado, él me comentó que tenía su jarra, porque es una persona adulta, tenía su jarra al lado porque la hace home office y desde ahí empezó a hidratarse y ahora, como tú mencionas, también le pasó a él que tiene la necesidad de siempre estar constantemente tomando agua. Ahora, otro tip que puedo mencionar es que si al inicio no tienes esta costumbre, te pongas horarios o te pongas alarmas cada tres horas que te hagan acordar de que, oye, tienes que levantarte de tu asiento a tomar agua, ¿no? Eso es algo bueno. También lo de las rodajas de alguna fruta, ¿no? Ponerlo para saborizar, porque hay gente que sí, he escuchado que no pasa el agua para nada. Entonces, bueno, pues empecemos con aguas saborizadas al inicio, ¿no? Hasta que ya de ahí te acostumbres. Y, bueno, nada, optar por estas frutas que te digo ahora que se viene el verano, hay que tener mayor cuidado con el tema de la deshidratación, frutas como la sandía, el melón, las fresas, se van a mantener hidratadas. ¿Hay algún momento ideal en el día donde, o un momento crítico en el día donde debamos hidratarnos más? Digamos, o sea, por ejemplo, yo escucho mucho despertarse y lo primero que hay que hacer es hidratarse. Y, por el contrario, mucho de la costumbre es despertarse y voy y tomo el desayuno, o me despierto y voy y tomo un café. Entonces, ¿estamos haciendo bien o no estamos haciendo bien en ese sentido? Bueno, en general siempre depende. Estamos, bueno, cuando nos vamos a dormir estamos largos periodos sin tomar agua, entonces sí lo ideal es levantarnos y tomarnos uno, dos vasos de agua. Ahora, ¿qué otro contexto depende? Si vas a hacer actividad física, básico tener ahí tu botella de agua, o si tienes un trabajo que implica el caminar, ¿no? Y más que hora va a llegar verano, entonces eso es desgastante también, ¿no? Entonces siempre, nunca olvidar tener tu botellita de agua. Y el tema de la hidratación en la actividad física, ¿debería ser durante o después o durante y después? ¿Qué es lo más recomendable? Sí. Siempre antes, durante y después. Ok. Es un tema constante. Porque igual cuando tú llegas, sí, claro. Sí, para que no afecte tu rendimiento físico, ¿no? Aunque no creas o no, estar deshidratado y llegar deshidratado al entrenamiento puede afectar tu desenvolvimiento, tu rendimiento. Entonces, eso no, no hay que esperar a llegar a tu entrenamiento y recién consumir agua. Perfecto. Entonces, nos hemos instruido muy bien sobre el tema de la hidratación. Recuerden que este es un tema muy importante para ustedes, para su salud, para su vida diaria, para estar plenos, para estar activos, rendir mejor. Y justamente... Y ahora... Sí, cuéntame. Y justamente antes de... No, no, cuéntame. Creo que estabas hablando de las fiestas. Exactamente. Eso iba... Me leíste la mente. Justo antes de irnos y despedirnos, quería justamente hablar sobre el tema de las fiestas y el tema del alcohol. Porque esto es un tema que inevitablemente nadie está exento, salvo los abstemios. Pero si a algunos les gusta beber o algunos por alguna razón solamente brindan, pero todos de alguna forma tomamos alcohol por estas fechas o estamos con el alcohol muy cerca. Entonces, ¿qué recomendaciones les darías a las personas que, bueno, estas fechas van a tomar, van a festejar con respecto a eso? Porque definitivamente el alcohol y la hidratación no se llevan muy bien. Sí, de todas maneras. Sí, como tú lo mencionaste, el alcohol tiene un efecto diurético. Es imprescindible que cuando estemos, vamos a tomar, siempre nos mantecamos hidratados antes, durante y después. ¿Sabes? Porque te pongo un ejemplo y de hecho te ha pasado y también me ha pasado a mí. ¿Por qué crees que al día siguiente cuando estamos con una bomba o estamos con una resaca nos duele demasiado la cabeza? Es porque en su mayoría estamos deshidratados. Ese es uno de los principales factores. Entonces, si quieren evitar estar mal, yo les recomiendo que sí se hidraten constantemente y que, bueno, sean precavidos con ese tema, ¿no? Como les menciono, uno de los efectos de la resaca es eso, ¿no? Que estamos muy deshidratados porque, claro, cuando consumimos alcohol vamos constantemente al baño. Es algo que pasa en los ciudadanos. Y no hay peor resaca de aquella que quieres realmente volarte la cabeza porque no aguantas más... Sacarte la cabeza. Exactamente. Entonces, si quieren evitar eso, ya saben, lo que tienen que hacer es hidratarse mientras beben alcohol. Antes, durante y después. Antes, durante y después. Exactamente. Bueno, eso ha sido todo el episodio. Interesante, Ani. Vamos a cumplir estos tips de hidratación y espero que todo el mundo lo haga. Y pues nada, quiero que nos despidamos deseándoles un feliz año. Que todas las metas, que todos sus objetivos de este año se hayan cumplido de acuerdo un poco a lo que se hayan propuesto, pero que también empiecen el siguiente año con nuevos objetivos, con nuevas metas, con nuevas motivaciones. Y pues nada, gracias, Ani. Gracias a ti. Feliz año, chicos. Feliz año. Chao, chao. Váyanse. Váyanse.